Bueno, bienvenidas, bienvenidos a los presentes y a aquellos que se conectan por Zoom y YouTube. Es un placer para nosotros presentar esta obra colectiva que junto a una serie de docentes, profesores de gran parte de América, se ha elaborado. Hoy contamos con la presencia de Arthur Ferreira, profesor de la Universidad de Río de Janeiro y Adriana Molas y Andrés Granese, y quienes habla Jorge Chávez, integrantes del programa de Fundamentos Históricos y Políticos de las Prácticas en Psicología del Instituto de Fundamentos, quienes participamos en la elaboración de este libro, pero con quien junto al resto de los compañeros de nuestro programa venimos desarrollando una actividad de colaboración y trabajos conjuntos con el programa de posgraduación de la Universidad de Río de Janeiro en la figura de Arthur desde hace cerca de 10 años, ¿no? 10 años. 10 años, bastante tiempo. Tiempo en el cual no solamente este libro, digamos, es un producto, sino también hemos podido generar instancias de intercambio con las cuales nos formamos algunos de nosotros en nuestros posgrados. Nosotros pudimos desarrollar actividades de trabajo conjunto en maestrías y doctorados, presentaciones en congresos y creo que ya van un par de libros, tres o cuatro libros ya en este proceso. Así que bueno, bienvenido a Arthur, bienvenido a los compañeros por ahí. Y bueno, iniciamos la presentación de este libro y le damos la palabra a Arthur y luego seguiremos con Andrés, Adriana y finalizaremos la presentación con algunas palabras sobre los artículos. Vale, muchas gracias Jorge por introducir. Bueno, tengo una presentación, ya voy poniendo aquí. Vale, pero antes debo decir que es un tremendo gusto estar aquí y volver a la Universidad de la República donde hicimos el convenio desde 2012, 2013, sí, estamos haciendo 10 años de estos encuentros iniciales que rindió muchos, muchos productos, uno de ellos llamado Encuentros de Abril y otro un libro llamado Psicología, Tecnología y Sociedad y ahí vamos por este tercer libro aquí de cooperación entre nosotros. Y bueno, tenemos otros productos también, espero poder mostrar en algún momento aquí. Y bueno, como estamos en ese momento un poco de transición entre las presentaciones presenciales y las aún virtuales, yo intentaba tener aquí un plan de presentación y ahí pido el auxilio para ya poner aquí y ya tener algunas informaciones aquí sobre nuestro libro. Bueno, el nombre está en portugués, hay un plan, hay una idea de hacer la traducción del libro para también para español, eso es un proyecto porque yo creo que la más gran parte de los artículos estaba en términos originales, ha sido escrito en español, entonces será una tarea muy difícil tenerlo también en español. Y bueno, yo lo que puedo hacer es que ese proyecto viene ya siendo trabajado no solo por nuestros esfuerzos de investigación en Brasil desde la primera década del nuevo siglo, pero también especialmente a partir del encuentro aquí con el grupo de la UDLAR y también con otros grupos de Chile, de España, de Colombia. Y bueno, ahí yo voy a intentar dar unas líneas generales de lo que vamos a encontrar, de lo que podemos encontrar en ese libro en el momento disponible, en un PDF gratuito, pero después ya vamos en pocas semanas a tener el libro en papel para que la gente, especialmente los que tienen mejor relación con el libro físico, puedan tenerlo de todas las formas. Bueno, ese concepto de gubernamentalidad viene antes de todo, ha sido planteado en dos cursos de Michel Foucault, que ya están aquí traducidos para español, Seguridad Territorio y Población y Nacimiento de la Biopolítica. Y especialmente en la Seguridad Territorio y Población, Foucault ha presentado el concepto por la primera vez en la cuarta clase, donde iniciaba así toda la proposición, todo un cambio en el análisis del tema de la biopolítica, parece, de gubernamentalidad. Y de una manera más clara, lo que sería esa gubernamentalidad. Bueno, vamos viendo varias definiciones de seguridad territorial y población hasta el nacimiento de la biopolítica, donde las primeras definiciones son un poco más detalladas, así hablan de un conjunto justamente constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis, reflexiones, los cálculos y las táticas que permiten ejercer esa forma específica, aunque muy compleja de poder que tienen por blanco la población. O sea, todo el tema de investigación es cómo el Estado se gubernamentaliza, cómo se vuelve a la población. Entonces, Foucault hace un análisis que va desde lo que se llama del poder pastoral, que existiría en formaciones así de la antigüedad, especialmente de la antigüedad judaica y después del cristianismo primitivo, y después hasta la forma con las cuales los estados modernos, especialmente en el siglo XVI, se gubernamentalizan. Pero ya en el nacimiento de la biopolítica, Foucault ya nos presenta unas definiciones muy simples del tema, o sea, la gubernamentalidad como la conducción de la conducta ajena. Y ya vamos un poco más por esa definición más simple. Bueno, tienen como que podemos encontrar, especialmente en esos dos cursos, tres grandes momentos de la historia de la gubernamentalidad. Primero, el Estado de policía, basado en la razón de Estado, donde se busca un equilibrio diplomático, y también técnicas de gestión del propio Estado, donde es caracterizado por una fuerte necesidad de registrar y corregir los movimientos de la población y circulación, por ejemplo, de mercancías. Foucault pone el inicio de esa forma de gubernamentalidad en los siglos XVI y XVII, especialmente presente por los llamados manuales de gobierno. Bueno, la cosa cambia de una manera bien interesante a partir del momento donde nos encontramos en el siglo XVIII, y especialmente en el XIX, con movimientos como de la fisiocracia, donde es discutida todos los temas que buscan establecer un límite para la actuación del gobierno. O sea, de una forma crítica, se busca contraponer, de un lado, esta libre circulación de mercancía o de poblaciones a formas muy estrictas de control. Y siempre señalando que todas las formas muy estrictas de control producen desastres. Bueno, Foucault va a decir que de una forma crítica, esta idea de gobierno por los movimientos naturales va a estar presente o va a ser defendida, por ejemplo, de formas vinculadas a conceptos como los de la sociedad civil y tal. Y por fin, Foucault va a estudiar especialmente el nacimiento de la biopolítica, la presencia de formas neoliberales, como el ordo-liberalismo alemán o el neoliberalismo norteamericano, donde vamos a ver tanto la creación de formas artificiales de competición, especialmente por el ordo-liberalismo, y por otro lado, por consideración del mercado como modelo para las cuestiones más diversas, como por ejemplo el capital humano. Bueno, esas formas son las que Foucault considera en los cursos, y después vemos que Foucault va a trabajar muy poco del tema, y justamente toda esa análisis propuesta aún antes de la década de 80, donde tuvimos de manera más fuerte la presencia de formas neoliberales llevadas al gobierno, por el gobierno Reagan, el gobierno Thatcher, esta fuerte presencia de esas formas liberales, especialmente en Inglaterra, va a inspirar todo un grupo de autores, lo más conocido es Nicholas Rose, pero ahí vemos Peter Miller, Andrew Berry, Thomas Osborne, Graham Burchell, que van a empezar a buscar análisis de ese tema, especialmente vinculados al conocimiento psicológico y otros fenómenos más actuales. Bueno, pensando especialmente en la psicología, vamos a ver el trabajo como de Nicholas Rose, en varios libros como Governing the Soul, o Governing Ourselves, o Gobernando Nosotros Mismos, donde va a proponer algunas tesis que van a decir que la historia de los saberes, sí, está muy vinculada a esta forma liberales de gobierno, primero mediante o delante de las técnicas de inscripción que permiten que las subjetividades se vuelvan permeables a las técnicas de gobierno, según por medio de políticas múltiples que pretenden conducir la conducta de los individuos, no solamente por medio de la disciplina, pero principalmente, sino principalmente a través de la libertad y de las actividades instigándolos a ser más creativos, inteligentes, emprendedores, dóciles, productivos, con más alta autoestima, autocontrol. Y bueno, ahí, por ejemplo, Nicholas Rose va a destacar no solo prácticas emprendedoristas, pero una serie de intervenciones clínicas, psicológicas, por ejemplo, en el campo del trabajo. Bueno, y ahí tenemos un movimiento un poco en paralelo a esa apropiación hecha especialmente en Inglaterra. Vamos a ver que especialmente en territorio latinoamericano empezó a haber una apropiación muy fuerte también de ese concepto. Concretizaron primero en los coloquios de biopolítica que vienen desde 2008, iniciando entre Chile y Argentina, pasando por Colombia, donde en 2013 estuvo el propio Nicholas Rose, Brasil y otros países. Y ahí vemos algunos personajes que son muy importantes, que han sido cruciales para buscar un poco el concepto de gubernamentalidad a prácticas, sí, y otras prácticas políticas en territorio latinoamericano. Ahí vemos autores como Iván Pinchera, Silva Grimberg, en Brasil Alfredo Feiganeto, Santiago Castro Gómez, Edgardo Castro, Tuyang Yun, que organizó el último encuentro en Santiago, pero también hay autores del libro que tenemos aquí también presentes, todo el trabajo de Jorge Chávez, Adriana Molas, de Andrés, que llevaron sus tesis de doctorado y maestría en el tema, pero también en Chile con Jimena Carrasco, Marcelo Paplaza y otros, como Jorge Castillo, también si no me recuerdo, Santia, tenemos también la presencia de Sebastián, Rojas, en fin, hay todo un conjunto de autores latinoamericanos que se apropiarán del concepto para producir varios trabajos. Entonces, lo que gustaría destacar, que el libro que no tenemos físico, que es solo un PDF que después podemos compartir con todos, está compuesto de una primera parte que viene con muchas de las investigaciones que hicimos en Brasil, ahí trabajando temas como por ejemplo la comunidad de los horcones en México, formas de psicología humanista en trabajos con grupos, en psicología del trabajo, en experiencias pedagógicas o aún en testes psicológicos, también unas análisis sobre el movimiento del coaching en Brasil, la propia, unos análisis de, por ejemplo, incluso de cosas que no esperaríamos poder analizar en términos gubernamentales como por ejemplo trabajos de etnología y aún la propia reforma psiquiátrica brasileña y especialmente en comparación con la chilena. Entonces, toda la primera parte es un trabajo muy vinculado a lo que hicimos en Brasil. La segunda parte del libro tiene mucho más temas, siguen con unos temas históricos, pero van variando un poco los temas que llamamos escena. Por ejemplo, hay toda una parte que trabaja en mecanismos de educación, donde tenemos artículos como el artículo de Andrés, de Jorge, pero hay también trabajos que tienen también un análisis, por ejemplo, de la realidad chilena y yo creo que también de la realidad en España. Entonces, los destacamos de amarillo, unos que tienen carácter más histórico, pero hay también muchos trabajos que son hechos con análisis, por ejemplo, etnográfico y por ahí adelante. Hay también trabajos que tocan más los dispositivos de salud mental y ahí también con trabajos que son históricos, otros etnográficos, y ahí vamos a tener trabajos que pasan tanto por casos de España, Portugal y especialmente Brasil. Bueno, hay por fin más tres subpartes de la segunda parte del libro. Una que toca los dispositivos terapéuticos y de producción de conocimiento. Una que toca las propias políticas públicas, especialmente en Colombia y en Chile. y aquí en Uruguay tenemos ahí el artículo de Adriana y por fin una discusión de nuestras propias prácticas de investigación. Bueno, por fin aprovechamos un poco el lanzamiento del libro, hablamos un poco de otras cosas que hicimos juntos, especialmente de ese libro aquí, de procesos de subjetivación que organizé con Jorge y un otro compañero de la UNED que trabaja que es José Carlos Loredo y ahí son más etnografías que hacemos de unos dispositivos que es una línea muy importante que estamos trabajando ahora y aprovecho también para presentar un libro más histórico donde buscamos un autor que es considerado un clásico de la historia de psicología pero buscamos presentar otro tipo de trabajo que son textos más metafísicos y también de cómo Fechner que el autor ha sido apropiado en otras partes del mundo no solamente en los grandes centros como Estados Unidos o aún la Europa Occidental pero especialmente Brasil España y por ahí adelante entonces rápidamente hablando de sus libros aquí tenemos los capítulos del proceso de subjetivación que organizamos yo y Jorge y aquí tenemos un poco una línea de los capítulos entonces también trabajos de España trabajos de Brasil trabajos de Chile de Uruguay y Colombia y también el libro ese libro de Fechner buscamos así siempre tener una estructura un poco más distinta de los libros tradicionales de historia de psicología donde ponemos también trabajos que son de naturaleza poética y de naturaleza artística después si la gente quiere mirar los libros dejamos aquí para que puedan mirar por suerte eso tenemos físico entonces trabajamos un poco con un texto de Fechner que traducimos que el pequeño libro de la vida después de la muerte después de la muerte y también con la introducción del propio libro de William James y ahí buscamos un poco presentar no solo Fechner y ahí tenemos trabajos de Brasil de autores de Alemania de Estados Unidos pero también pensando un poco la manera como que Fechner repropone la relación mente y cuerpo como Fechner dialoga de una cierta manera o como es apropiado por autores como Freud o como podemos establecer comparaciones por ejemplo con filósofos como Spinoza y tal y por fin hablando un poco de Fechner y otras partes del mundo bueno yo creo que ya gasté mucho tiempo con la introducción yo creo que más importante es que podamos tener hoy un poco la presentación de cómo los autores aquí de Uruguay han propuesto de una forma muy concreta trabajos con la gubernamentalidad y más de que proponer o se apropiar cómo efectivamente están pensando o mejor repensando el concepto de el propio concepto de gubernamentalidad proponiendo en nuestros propios términos o como diríamos en Brasil estamos haciendo una especie de una antropofagia del concepto por medio de nuestras investigaciones de nuestras formas muy locales de pensar o sea también estamos atentos a posicionamientos que buscan se oponer a formas coloniales muy pasivas estamos nos apropiando de ese conocimiento y justamente intentando proponer los en términos locales entonces paso aquí la palabra en ese momento creo que en el orden para Adriana o la pasamos Adriana bueno buenas tardes buenas noches bueno buenísimo muchas gracias Artur por la por la presentación acá estamos los uruguayos contando un poco sobre nuestro trabajo en el libro y tratando como de problematizar un poco sobre nuestras prácticas como decía Artur y repensando a partir del trabajo de la analítica de la gubernamentalidad de Michel Foucault que otros movimientos o de qué manera hemos podido ir conectando con esas conceptualizaciones como herramientas para pensar las prácticas pensando sobre todo me parecía importante empezar por el final hoy en dos aspectos fuertes en el en el trabajo del capítulo que escribimos con Artur es un capítulo que toma algunos aspectos de la investigación doctoral que fue realizada en la Universidad Federal de Río de Janeiro con la orientación de Artur y la coorientación de Pedro Paulo Vicalo y que esa investigación se centró en analizar en términos de gubernamentalidad un dispositivo clínico de un proyecto de extensión de la Universidad Federal de Río de Janeiro pero para ello sistematicé un trabajo en dos proyectos en Uruguay anteriores uno finalizado en el 2012 y otro también por ahí fueron como un poco en paralelo que fue un proyecto de investigación sobre una política pública que era el CIPIAP el Sistema Integral de Atención a Adolescentes y Niños y Niñas con Víctimas de Violencia y el proyecto de extensión se enfocó en la creación de un dispositivo de abordaje a situaciones de violencia familiar a niños y niñas en el barrio de Punta de Rieles y bueno en el capítulo este que tratamos de pensar y reflexionar a partir de la analítica de la gubernamentalidad y se va como pudiendo problematizar el problema de las prácticas y de las tecnologías pensando en las prácticas psicológicas para reflexionar sobre el sentido de las prácticas en sí mismo entonces yo pensaba que de repente estaba bueno empezar por el final porque en el final del capítulo es donde voy como también sintetizando el sentido de ese texto y tiene que ver con dos aspectos fundamentales que en el propio en la propia investigación doctoral es en realidad lo que trabajo con fuerza uno tiene que ver con poder pensar el abordaje y la intervención o la investigación sin mucha distinción entre lo que es investigar e intervenir en la construcción de una posición que tiene que ver con la creación de un territorio fronterizo del que habla Anzalúa pero que después vamos a ver que bueno con las conceptualizaciones que voy trabajando se va como complejizando un poco el concepto que implica algo así como la disolución de esta idea de intervención o de investigación de sujeto y objeto para pasar a componer un espacio que se va co-construyendo con el campo de acción de intervención o de investigación y en ese sentido esa idea de la construcción de un territorio fronterizo discute bastante con el concepto de prácticas psicológicas emergentes de racionalidades gubernamentales o de las prácticas psicológicas exclusivamente pensadas como tecnologías de gubernamentalidad es algo así como que el trabajo busca a partir de esas experiencias problematizar sobre la potencialidad y la capacidad o la posibilidad que los colectivos de trabajo pueden engendrar de construcción de subjetivaciones que no reproduzcan las subjetividades hegemónicas homogéneas capitalísticas según un poco los autores el concepto va variando pero alude a esta idea de un poco tomando la presentación de Artur sobre la cuestión de la producción de subjetividad a partir de los planteos de Michel Foucault esta idea de concebir que las prácticas técnicas reproducen o pueden reproducir determinadas formas de producción subjetiva que responden a las fuerzas llamémosle capitalistas o en términos de Guattari capitalísticas entonces hay como una idea en la que se parte en el trabajo de analizar por ejemplo una política pública el modo en que esa política pública fue diseñada fue armada fue implementada y la percepción que tienen los actores que participan de esa política o que son usuarios o usuarios de esa política de cómo una política pensada en términos gubernamentales termina en relación a la gubernamentalidad termina de repente produciendo o reproduciendo aquello que quiere atacar o aquello que quiere resolver eso es como toda una parte del trabajo donde se analiza esa investigación entonces bueno un poco a partir de ese trabajo queda como la idea de que ninguna política bueno a partir de ese análisis de una política en particular queda como un poco la idea de bueno las políticas en sí no garantizan por más que se propongan determinados objetivos que podamos compartir sobre todo cuando hablamos de políticas en términos de derechos humanos como son los de derechos de infancia en este momento en un grupo de investigación estamos trabajando en las políticas de salud mental no bueno como en su en su descripción o en su presentación abordan cuestiones que en sus propias prácticas o lo que promueven o generan las propias políticas terminan siendo iatrogénicas o revictimizantes o este violentan a los sujetos que este se acogen a ellas un poco a partir de esa experiencia relato en el capítulo es que creamos con un grupo de estudiantes en un inicio hay un compañero acá que participó de la experiencia allá hay otro también Diego una experiencia de extensión fue casi en paralelo que fue la creación de un servicio universitario la idea era justamente enfocarnos en el proceso de creación que implicó una cantidad de dimensiones entre otras la idea de cogestión de responsabilidad compartida dentro de las funciones estudiante docente y luego después también con los propios actores participantes del proyecto y en esa creación lo que vamos trabajando es un algunas líneas que se desprenden del concepto de gubernamentalidad que toma y tomando a Nicolás Rowe justamente para pensar la psicología como una tecnología de gobierno también las potencialidades que se puedan desplegar que bueno tratamos de experimentarlo a través de esa experiencia a partir de poder repensar los dispositivos la construcción de los dispositivos de abordaje o los dispositivos de intervención y en ese sentido aparece como esta otra línea que es como bastante eje del trabajo que tiene que ver con el trabajo este trabajo fue hecho con el interés de poder aportar a las condiciones de producción de subjetividades singulares creativas según el autor también se le van dando distintas definiciones pero bueno justamente la idea es la posibilidad o la potencialidad que presentan los colectivos que abordan que intervienen que investigan de construir procesos o condiciones para procesos de subjetivación justamente no dóciles sino o de crear alternativas a las racionalidades gubernamentales y por ende no reproducir prácticas absolutamente gubernamentales en ese sentido en el artículo se va trabajando un poco con algunas ideas o algunas líneas que va trayendo Foucault en contraposición a esta a esta idea de las prácticas técnicas como reproductoras de docilidad la idea de prácticas asépticas o la idea de prácticas que promuevan un cuidado de sí y que promuevan justamente subjetivaciones singulares y resistentes justamente a esas subjetividades capitalistas en ese sentido retomamos retomamos ahí un poco la idea de Guattari sobre la idea del paradigma estético que es trabajado por Foucault en relación a la producción de subjetividad como práctica de un nuevo modo de acción política y tomando en cuenta las dimensiones micropolítica y macropolítica de la micropolítica perdón y la microfísica en la configuración de las de las realidades macropolíticas de alguna manera como a partir de las prácticas éticas y estéticas se puede ir como conectando un poco las transformaciones a nivel microfísico o micropolítico en relación o por lo menos ese es un poco como el sentido en relación a las dimensiones macropolíticas acá entra un poco también Mauricio Lazzarato en la discusión se va trabajando con algunos autores que van como en esta línea de proposición que nos va permitiendo pensar la cuestión de los dispositivos en términos más de pragmática que de una lógica semiótica en el sentido de producir existencia de producir ruptura política y en el sentido de una lógica de autoafirmación acá ya estamos un poco más con Lazzarato que habla de la posibilidad a través de las prácticas y los dispositivos de aportar condiciones a la producción de subjetivaciones políticas y que esto implicaría para este autor la construcción de territorios sensibles la singularización de las subjetividades la creación de alteridad la creación de una vida a otra plantea él esto implica también suspender las significaciones dominantes la cancelación de la servidumbre maquínica que tiene que ver con cómo Guattari ahí entiende la producción de subjetividad capitalística que él habla que tenemos que tener en cuenta además de lo que veníamos hablando las subjetivaciones maquínicas y bueno medio por ahí no sé cómo estamos de tiempo pero ahí también tomamos algunos conceptos de depré para pensar que las prácticas que integran los vivos así como sus saberes derivados las alteraciones propuestas toman su valor en el interior de un dispositivo y están ligados a las condiciones de emergencia y esto tiene que ver con una idea que fuimos trabajando en este segundo proyecto que les contaba y que después se fue desarrollando la tesis doctoral y que actualmente lo estamos trabajando también en el grupo de investigación en salud mental que tiene que ver con poder pensar los dispositivos en sus líneas teóricas metodológicas en términos éticos y políticos y en ese sentido poder pensar que los dispositivos se van más como disposiciones que como marcos ¿no? y que esos dispositivos en términos de disposiciones implican justamente esa construcción de un territorio fronterizo donde se van creando y co-creando con los actores a partir de las cuestiones que interrogan al dispositivo y que van promoviendo unas modificaciones y transformaciones de lo que estaba previsto tanto en términos de las referencias conceptuales o teóricas como de la metodología de trabajo en ese sentido tomamos acá el concepto de medio de Isabel Stenger donde plantea esta necesidad de que la mirada se oriente en el medio y que yo lo conecto con esto de Anzalúa del territorio fronterizo entendiendo el medio como el espacio que requiere otra forma de pensar orientada en cómo las relaciones los lazos entre los cuerpos son producidos esto tiene que ver con la producción de prácticas heterogéneas y procesuales que obligan a los actores a hacer y a inventar nuevos modos de acción y los actores somos todos no son los actores los usuarios digamos de un servicio de atención o los sujetos de una investigación sino que hay un hacer que implica un inventar y en ese sentido también tanto los dispositivos de intervención como de investigación también siendo concebidos como creación de mundos en el momento que se dan los procesos y que esto implica un proceso de aprendizaje colectivo y un nivel de agencia estas posibilidades de crear implican también o promueven o producen la posibilidad de generar líneas de fuga para generar territorios que zafen o que escapen un poco a las determinaciones gubernamentales bueno algunos puntos como reflexiones finales bueno que en todas las etapas de la política esa que estudiamos pero bueno que nos hacen interrogar sobre las políticas en general se ponen en juego las racionalidades gubernamentales provocando subjetividades homogéneas que la implementación de esa política estudiada produce prácticas que son distantes de lo que la propia política dice que intenta producir pero que las prácticas singulares de los equipos pueden entrar en tensión con los mecanismos generales de la política y ahí trabajamos un concepto que trabajan también otros autores como Jorge y Piquinela que tiene que ver con los fundamentos en las prácticas de los propios equipos como a pesar de que los equipos que implementan políticas públicas están sumamente determinados en su metodología en sus concepciones por los territorios en términos de referencia de esas políticas y ahí opera fuertemente esta idea de la racionalidad política que es la capacidad de gobernar los equipos van mostrando los distintos trabajos que se analizaron como antecedentes que tienen esa capacidad de hacer colectivo de hacer común y de construir sus propios fundamentos en las prácticas que singularizan las acciones de esos equipos y discuten con esas propuestas más homogéneas y que esas prácticas singulares pueden ser concebidas como espacios de interacción entre líneas heterogéneas en constante variación a partir de lo imprevisible de los acontecimientos que son prácticas diferenciadas y que con ellas se producen o se pueden producir otros modos de subjetivación otro aspecto que estuvimos trabajando en esas reflexiones finales tiene que ver con que los equipos de abordaje pueden generar sus propios fundamentos en las prácticas como dije recién y que estos fundamentos podrían operar como singularización de los propios equipos en torno a una estética de la existencia hay una cuestión ahí de cómo se va entrelazando esta dimensión política y ética en esta idea de estética de la existencia que viene de los diálogos con Michel Foucault y esto implica una articulación política de los actores la posibilidad de producir inventiva por medio de prácticas éticas que requieren de vínculos y formas distintas de acción y de organización y producción de territorios sensibles que podrían resistir a un ahogamiento a partir de todas las racionalidades gubernamentales y la invención de las prácticas subjetivas se pueden sostener en dispositivos que sean flexibles móviles cuyas líneas lógicas sean compuestas y recompuestas en función de la construcción de ese territorio que hoy llamábamos territorio fronterizo del encuentro con los problemas de los actores a través de líneas deseantes por medio de los agenciamientos bueno un poco así después si da conversamos pero un poco para presentar la perspectiva y las líneas con las que a partir de ahí se está trabajando ahora muchas gracias hay gente y vaya el agradecimiento entonces para las presentes los presentes y también las personas que andan por los medios virtuales también siguiendo este encuentro el cual estoy muy agradecido y muy contento de poder compartir porque esto es un proceso bueno de muchos años que tiene una vuelta a través de este libro y es lo que hoy pliega esta celebración pero junto con todo ese proceso que aspiramos a que siga también este generando encuentros en definitiva encuentros para poder pensar y para poder construir cosas que consideremos que puedan estar interesantes digamos bueno yo voy a presentar brevemente lo que aporté para este libro que es un artículo llamado diagrama territorial la construcción de un sujeto indisciplinado o algo así más o menos esas son las palabras clave este y bueno quisiera poner a pensar algunas cosas que hay que hay allí con ustedes ese artículo responde a la tesis de maestría que realicé en el año o sea se finalizó en el año 2015 que estuvo anclada en un trabajo territorial en el barrio Punta de Rieles que en realidad tiene una historia bastante más previa que hacía referencia a Adriana junto con Diego y varios compañeros y compañeras desde el 2009 nos acercamos a ese barrio y empezamos a hacer una multiplicidad de acciones en territorio ese proyecto finaliza en el 2012 como finalizan las cosas en la Universidad de la República sin presupuesto básicamente ¿no? se acabó la financiación se terminó el proyecto pero quedaron tantas líneas ahí abiertas ¿no? un despliegue de cosas y de elementos que luego durante mucho tiempo y con distintas formas siguió siguió generando y bueno esta maestría que realicé en Psicología Social aquí en la facultad y esta tesis este permitió al menos a nivel como personal si se quiere procesar mi cierre con ese territorio ¿no? este fue algo fue mucho más en ese sentido también ese proceso ¿no? este concretamente de las muchas cosas que hacíamos allí en Punta de Rieles una tenía que ver con el trabajo con el programa Maestros Comunitarios este en la escuela 179 con ese programa trabajamos de diversa manera durante cuatro los cuatro años de este de de aquel servicio que teníamos al principio era una cosa mucho más de derivación ¿no? el niño problema el niño problemático no sabemos qué hacer con él y ustedes que son psicólogos van a saber qué hacer con él y entonces nos llamaban pero la perspectiva un poco la que traía Adriana no era responder a pedidos tal vez porque ya teníamos las pistas ya veníamos trabajando con esta intuición más fucoltiana ¿no? de que guambia con lo que estamos haciendo ¿no? este y un poco la propuesta era construir con los actores y las personas del territorio y en este caso es bueno si la escuela dice que no puede con un niño ayudemos a la escuela que pueda con un niño ¿me explico? ¿no? o sea en vez de de responder a este pedido de sí yo me lo llevo y le ponemos todos los chicos que faltan y que vuelvan a la escuela es bueno a ver qué escuela estamos teniendo que no está pudiendo acoger a un niño en un proceso de aprendizaje bueno entonces desde ese primer esa primera disposición que tenía que ver con la derivación de un niño y sus problemáticas empezamos de a poquito en algo que podríamos llamar en los bordes de la intervención institucional ¿no? ir trabajando con la escuela con la comunidad educativa y de a poquito nos fuimos metiendo 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 y terminamos adentro esto igual no de manera homogénea por supuesto hasta una sola escuela es una institución sumamente compleja ¿no? y en el mismo tiempo nosotros estábamos ahí y había gente que no sabía qué hacíamos pero nos quería muchísimo había gente que no sabía qué hacíamos pero nos detestaba ¿no? y habían otros con quienes íbamos trabajando en la cotidiana digamos ¿no? bueno finalmente de todos ese proceso que fue mucho más amplio por supuesto cuando llega el momento en mi proceso de maestría de decir bueno ¿qué investigo? les dije a las maestras comunitarias che y si me meto acá investigamos juntos algo de esto y básicamente investigué junto con ellas la construcción del maestro comunitario o sea la invención era la palabra la invención ¿no? del maestro comunitario que eran maestras comunitarias en realidad pero bueno y el genérico me gana este el genérico de la política este ¿y por qué? porque teníamos la certeza epistemológica de que hay algo de lo que pasa en cualquier trabajo territorial que no se define únicamente en los programas ni siquiera en las entrevistas que uno puede hacer a una trabajadora o un trabajador de un programa territorial sino que hay algo que cartográficamente en términos de acontecimiento produce es único es irrepetible y pasa ahí entonces hay algo de invención siempre en eso ¿no? bueno allí fue como la propuesta cuestión que me metí un año entero adentro de la escuela cuatro horas por día volví a la infancia cuatro horas por día desde marzo a diciembre estuve en la escuela con estas maestras comunitarias haciendo todo con ellas de lo que ya me permitían hacer por supuesto habían instancias donde no vos quédate afuera por supuesto digamos tal vez haya un primer sentido con respecto a lo gubernamental aquí porque creo que estamos como en esta tensión que traía Adriana siempre ¿no? como queriendo hacer cosas pero siempre con con la tensión de ojo ¿no? ojo a la pastilla no podemos estar comiendo los programas territoriales son una construcción problemática que se hace externamente en territorio se dice cuáles son los problemas consumo problemático de sustancia vivienda este bueno dificultades de aprendizaje precariedad laboral etcétera 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 alguien define eso ahí está el problema del territorio este pequeño proceso que yo tuve allí por lo pronto a mí me permitía sentir que estábamos como yendo a un problema construido colaborativamente digamos que no era una plena imposición extranjera si se quiere a estas trabajadoras a esta escuela a este territorio nada no quiere decir que no hay una pureza en eso pero por lo menos hay un proceso que que permitía sostener un lenguaje que ya venía curtido ¿no? ya venía como trabajado bueno adentrándome un poquito más el programa maestros comunitarios es un programa que funciona en las escuelas aprender aprender se denomina antes se le decía de contexto crítico ahora aprender quiere decir atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales relativas aprender ¿está? básicamente son aquellas escuelas de los quintiles más bajos donde lo que dice la estadística como ciencia de la gubernamentalidad justamente es que allí están los procesos de deserción escolar uno mira los números y los quintiles más altos los quintiles más altos y los más bajos todos todos llegan a la escuela y hacen la escuela ¿sí? es en torno del 95% para arriba en todos los quintiles de ahí a la universidad los dos quintiles más bajos casi que no llegan ¿no? entonces ahí hay todo un proceso de deserción ¿no? y bueno que se empieza a abordar bueno desde la escuela y el programa maestros comunitarios viene como a tomar esa problemática trabajar con aquellos niños que demográficamente y estadísticamente dicen que van a abandonar el sistema educativo ¿está? básicamente ¿qué hacen estas maestras? estas maestras lo que intentan es todo aquello que el sistema de aula tradicional no puede trabajar ellas intentan trabajarlo y intentan trabajarlo desde donde? desde la propia familia y o comunidad del niño o niña muchas gracias en el entendido de que un proceso educativo no es solamente lo que pasa dentro de un aula ¿no? entonces bueno hay muchas experiencias por ejemplo de niños que están en etapa de empezar a leer y escribir con referentes adultos que no saben leer y escribir y las maestras comunitarias instalan un dispositivo donde tratan de aprender todos a leer y escribir ¿no? y entonces empiezan a involucrar de alguna manera a esos referentes adultos en la vida de la escuela digamos o en cierto aspecto de la vida educativa de su hijo o hija o niño bueno entonces ahí hay una diversidad de prácticas por supuesto que este tipo de prácticas lo que conlleva es mucho trabajo en red ¿sí? ¿por qué? y acá viene lo de diagrama territorial un poquito cuando una de las cosas que veía ahí a la hora de hacer la investigación lo primero fue preguntarnos ¿qué era lo comunitario? ¿no? porque todo era lo comunitario todo es lo comunitario en la comunidad todo es lo comunitario ¿no? desde los técnicos pero ¿qué era lo comunitario? porque en lo comunitario entraba cualquier cosa ¿no? entonces ¿qué es lo comunitario? eso fue algo que fuimos pensando y es parte de la tesis es la pregunta ¿por qué es lo comunitario? digamos entre otras cosas lo comunitario es toda esa diagramación problemática que se hace en un territorio ¿sí? entonces tenemos programas que abordan temas de abandono escolar temas de malnutrición infantil temas de vivienda precaria temas de consumo problemático de droga temas de delincuencia o delictivos este y más más bueno embarazo adolescente por ejemplo también bueno una una diversidad de problemáticas ahora bien esas problemáticas en una misma familia o en un mismo hogar hay siete ¿no? no hay ninguna familia que solamente tenga un problema de esto digamos entonces claro había que empezar a coordinar acciones ¿no? porque se iba al programa que atendía al más chiquito venía el que atendía al del medio venía el que atendía a la mujer en situación de violencia y se iba a ese programa y todo se era en la misma casa y había una infinidad de intervenciones ¿no? sobre las familias ahí es que se crea la estrategia de cercanías que se llama la estrategia de cercanías es una creación interministerial ¿no? pero liderada por el Mides yo estoy perdido un poquito en algunas especificidades de hace un tiempo este donde bueno justamente lo que intenta primero que nada es esto como de nuclear a los equipos y ponerlos como en nodos y en redes para ir ¿no? este articulando sus intervenciones ¿qué características que tienen los programas de cercanías ni a? tienen varias voy a nombrar algunas bueno lo primero es esto definen una problemática a ser abordada en términos de derecho de restitución de derechos ¿no? esa es una característica del programa comunitario con respecto al derecho a la educación el derecho al trabajo otro programa ¿no? la perspectiva es derechos eso lo van a encontrar siempre una perspectiva de derechos de restitución de derechos todo eso habla de una concepción ya de por sí ¿no? otra cosa que coincide en estos programas es el pedido de producción de cierto saber se les pide a los técnicos que escriban pero no sólo que generen datos lo cual sí siempre y resulta una de las cosas más abobiantes muchas veces pero sino que que escriban que produzcan se generan instancias de intercambio se invitan actores por fuera de los programas se generan publicaciones ¿no? se les pide que produzcan un saber allí por supuesto cada programa con distinto nivel de sistematicidad de esto ¿no? pero bueno está ahí está en la letra del programa está y y otra cosa otra característica que podría destacar es que salvo en este caso maestras comunitarias era una isla en esto porque básicamente básicamente no eran efectivamente maestras ¿no? pero el resto de los programas por lo general no hay un perfil disciplinar claro sino que hablan de las disciplinas de lo social las disciplinas de la salud ¿no? y entonces los programas se integran con indistintamente alguien de psicología alguien de medicina alguien de medicina alguien de educación física alguien de educación física alguien de bellas artes alguien de bellas artes alguien de enfermería etcétera alguien de enfermería alguien de antropología ¿sí? lo disciplinar no es lo sustancial en la conformación de estos equipos y se hace más referencia a la experiencia con población vulnerable ¿sí? es como lo que más destaca una experiencia con población vulnerable no tanto lo disciplina ¿sí? destacaría quizás esas tres características bueno un poco a lo que a lo que nos fue llevando la posibilidad de pensar todo esto junto a las maestras bueno y a todos los compañeros del ámbito con los que uno va dialogando y construyendo es que tal vez estábamos en presencia y esto es una característica de lo gubernamental yo entiendo en la producción de un sujeto nuevo un sujeto inmanente a la intervención gubernamental ¿por qué llego a esta conclusión? llego a esta conclusión partiendo de un supuesto básico que es que toda disciplina produce el sujeto de su intervención ¿me explico? no hay un sujeto en sí sino que hay un sujeto de la intervención de la psicología comunitaria un sujeto de la intervención del psicoanálisis un sujeto de la intervención de la medicina ¿me explico? pero acá no estaban las disciplinas recuerdan que les dije esto que no era lo más importante ¿no? entonces no hay un sujeto disciplinar claro o acaso el sujeto que hay revienta las disciplinas ¿no? lo cual es bastante esperable desde un punto de vista de pensar las disciplinas como un en su origen moderno ¿no? como cosas muy estancadas muy separadas muy diferenciadas y producidas por instituciones ¿no? y acá tenemos un momento que ya no es ese de la modernidad y sujetos que ya no son los sujetos de las instituciones sujetos indisciplinados por ende las disciplinas ya no pueden abordar en sí estos por sí mismas estos sujetos sino que están totalmente interpeladas y lo que están haciendo es esto la demanda por construir saber ¿vieron que les dije? produzcan escriban entonces yo creo que estamos como en un momento bueno como al menos en ese proceso yo sentía estábamos como en un momento histórico donde hay un sujeto indisciplinado que está siendo construido por este abordaje gubernamental y eso lleva necesariamente a la construcción también de nuevas disciplinas o estas disciplinas que están como porosas esta disciplina que tiene que ver con lo territorial con lo comunitario este bueno que cruzan interdisciplinariamente transdisciplinariamente empiezan a producir objetos en fin bueno un poquito quizá por ahí es de lo que intenta hablar este este capítulo que es una parte de esa tesis y bueno nada muchas gracias por escucharme y nada espero que haya sido un poquito del interés bueno para finalizar voy a tratar de ser breve mi aporte a este producto a este libro digamos tiene que ver con un pasaje en mi formación en ciencias de la educación donde la escuela y la formación de ciudadanía fue como tema central y que luego este con la con el encuentro con esta noción de gubernamentalidad y obviamente con mi interés por las prácticas psicológicas de alguna manera fue este tomando forma este este producto y que no deja de a la vez de utilizar una noción como la de gubernamentalidad que a veces parece ser tan general pero también abierta a ser reconvertida permite digamos hacer un pasaje por lo menos desde mi interés a esa gubernamentalidad o práctica de gobierno que en primera instancia se dirige al gobierno de la población y que se nos acerca como una este práctica muy general o por lo menos este donde como decía Andrés hoy la estadística juega un rol fundamental y la economía política juega un rol este muy específico saber es que de alguna manera brindan datos para justamente este darle materialidad y forma a eso que llamamos este práctica de gobierno y que desde una mirada exterior denominamos como gubernamentalidad en sentido esa relación entre el gobierno y la población que está de alguna manera habitado por una serie de saberes donde esa insistencia por la generación de datos ha marcado un modo de acercamiento este tiene su reverso también en aquello más micro que también ha sido de mi interés que es la expresión del autogobierno es como esa posibilidad de gobernarse a sí mismo se vuelve una práctica cotidiana en donde se inscriben justamente entre esta cuestión más del gobierno de la población y el gobierno de uno mismo una inmensidad de dispositivos que forman parte digamos de la vida en común lo que decía Andrés de la escuela ubicarse en la escuela en un recorrido a mí esta cuestión del sujeto indisciplinado no habrá tenido algo que ver en esa indisciplina de los niños de los jóvenes justamente ese dispositivo educativo que de alguna manera va dando los primeros mensajes al niño para el autogobierno y que de alguna manera la familia es el soporte también que de alguna manera articula en ese dispositivo no se puede pensar la escuela sin la familia por lo menos en nuestro país en esa red que se comienza a configurar a principios del siglo XX porque se le trasladan se redistribuyen responsabilidades ya el Estado comienza no solamente a pensar en el dispositivo sino a pensar en aquellas personas que tienen que responsabilizarse por una actitud de gobierno del otro entonces acá comienza a desmembrarse esta cuestión del gobierno de la población redistribuyendo responsabilidades y de alguna manera haciendo que se hagan cargo muchos que nos hagamos cargo muchos de la gestión de la vida de quienes nos rodean básicamente de nuestros hijos eligiendo una educación para ellos un modo de inscribirse en la salud etcétera etcétera pero hay un aspecto del gobierno que tiene que ver con esto que mencionaba Adriana que me parece que es muy importante prestar atención que tiene que ver con la molecularidad la gubernamentalidad o los ejercicios de gobierno sobre la población han tratado de ubicar el comportamiento y la conducta como objeto de intervención sin embargo hoy en día a partir de esto que plantea Adriana nos sirve para ejemplificar hay una molecularización de la práctica del gobierno que pasa ya no para del gobierno digamos de las conductas o los comportamientos a un gobierno de la sensibilidad del afecto algo que es mucho más microscópico pero cada uno de esos gobiernos del comportamiento y de la sensibilidad se inscriben en relación a un dominio moral hay una moralidad que de alguna manera se va adjuntando a cada una de esas prácticas de gobierno entonces acá mi interés en este artículo que es un aporte al libro digamos es un artículo histórico que de alguna manera trata de pensar justamente la construcción de ciudadanía y los modos de gobierno sobre los sujetos y básicamente se centra en ese pasaje digamos que de alguna manera conocemos todos en nuestro país que Barran lo define como el pasaje de una sensibilidad bárbara a una sensibilidad civilizada y que básicamente tiene que ver con a mí me gusta pensar un poco esa referencialidad también animalesca del humano porque parece que se ha perdido es decir la instrucción y la educación como planteaba Kant como planteaba Kant en su curso sobre pedagogía tienen que ver justamente con disminuir las pasiones y justamente esa disminución de las pasiones o de los instintos promovía o de alguna manera permitía instalar digamos un trabajo sobre sí mismo es decir de 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 referenciar esos comportamientos esas conductas a un dominio moral y pensar bueno esto está bien o esto está mal ¿no? entonces de alguna manera esa esa disminución de las pasiones esa este ese aplacamiento de los instintos tiene que ver con esa posibilidad de desplegar el autogobierno ¿sí? una de las cuestiones este que que de alguna manera ahora veían en el índice del libro se plantean las cuestiones de del liberalismo del coaching y yo recuerdo este una de las cuestiones que la psicología norteamericana instala este como cuestión importante justamente del autogobierno es este la eh todo sobre las emociones ¿no? la posibilidad la cuestión de la auscultación permanente fue el desborde emocional ¿no? en términos de violencia por ejemplo ¿no? este una de las cosas es ese es un elemento que aparece en la psicología norteamericana este a mediados del 40 ahora los compañeros que están por allá presentes este que son más expertos en la psicología laboral y esas cuestiones este ayudaron a pensar estas cuestiones también ¿cómo digamos la psicología se instala justamente no solamente para promover un tipo de comportamiento sino de alguna manera hasta enjuiciar este en términos morales ¿qué tipo de comportamiento es esperable y cuál es el que no se ajusta digamos a una normalidad que se va construyendo ¿sí? y acá justamente este este aspecto constructivo de de la realidad este es un elemento que a mí me parece importante introducir o por lo menos este ubicar en la reflexión permanentemente es decir la psicología y las prácticas psicológicas no se adentran en un mundo natural este sobre el cual haya que este únicamente tener una actitud contemplativa o dócil como planteaba hoy Adriana ¿no? sino que en realidad este en ese mismo proceso digamos estamos produciendo sujetos y a la vez producimos la disciplina y a la vez este transformamos nuestros saberes y nos transformamos a nosotros como como psicólogos si en este caso estamos trabajando como psicólogos en ese sentido este este artículo intenta recuperar digamos ese proceso en donde justamente en este pasaje de una sensibilidad bárbara una sensibilidad civilizada se dispone el dispositivo justamente educativo para transformar esas esas conductas ¿sí? y de alguna manera esas este conductas como dije al principio se encuentran articuladas o alineadas a un dominio moral es decir que hay una trascendencia ahí hay un valor trascendental que le imprime a la conducta ya un juicio ¿sí? aquello que de alguna manera está mal que se puede reprimir que se puede prohibir ¿no? y aquello que está bien ¿no? esa en esa construcción en ese eje en esa modelización se va construyendo la normalidad y en ese eje justamente se inscribe también la práctica psicológica de alguna manera ese dominio moral que está siendo construido juntamente con esa práctica un ejemplo de este dominio moral que de alguna manera produce una subjetividad absolutamente hegemónica tiene que ver justamente con y homogénea que intenta justamente de construir una subjetividad homogénea esto no quiere decir que intente construir iguales e idénticos sino diferentes y que de alguna manera cada uno ocupe su lugar esta premisa que que Comte propone a fines del siglo XIX ¿no? para cada individuo un lugar y en cada lugar una función digamos esa disposición social la toma para sí la psicología también y de alguna manera el dispositivo educativo propone en esa construcción subjetiva un dominio moral del cual se van a discriminar dos formas subjetivas muy claras dentro de la propia ciudadanía o conformación de la ciudadanía va a haber una construcción de género donde se le va a inscribir un rol digamos para la mujer y un rol para el hombre ¿sí? y básicamente tiene que ver con aquello que tienen que gobernar también ¿no? a la mujer los planes de estudio de aquella época estoy hablando de 1910 a 1930 disponen que el lugar de gestión y de gobierno de la mujer es el hogar porque de ahí van a salir los ciudadanos que de alguna manera van a sostener la vida democrática que van a respetar al adulto al adulto en tanto autoridad la autoridad luego ubicada digamos en los aspectos de gobierno básicamente aquellos en los cuales se redistribuye la autoridad de gobierno la maestra el médico el policía ¿no? entonces las figuras que de alguna manera van a ir representando justamente la figura de la cual hay que brindarle respeto entonces la mujer se encargaría supuestamente de esa educación ¿sí? pero queda relegada justamente a ese rol ¿no? y por otro lado los hombres hay una insistencia sobre la construcción de la virilidad ¿no? entonces esa matriz de ciudadanía separa de alguna manera dominios morales que en los cuales se inscriben comportamientos esperables ¿sí? y que de alguna manera construye una normalidad hoy en día podemos ver con cierta retrospectiva que cada uno de estos mensajes y estos pequeños elementos que hoy mencionaba Adriana que tienen que ver con esa microfísica con ese ejercicio de un micropoder no tienen que ver con la función únicamente de los grandes dispositivos sino tienen que ver con cómo traducimos en nuestros hogares básicamente nuestras relaciones ya no son los espacios ni los dispositivos sino son las relaciones que establecemos con bueno con esos dispositivos pero básicamente con las personas también y con el entorno que nos rodea son esas relaciones las que de alguna manera permiten traducir esta racionalidad de gobierno ¿no? y a mí me parece voy a recuperar algo que traía Adriana que tiene que ver con eso de la construcción del mundo de los mundos posibles y que de alguna manera es algo que me interesa volviendo a esta idea de o si reconocemos que no hay un mundo natural donde se inscribe la psicología ¿sí? y que no hay una neutralidad que sostenga sus prácticas ni sus fundamentos claramente estamos construyendo mundos que de alguna manera van performando construyendo ciertos dominios morales formas de comportamiento normalidades posibles etcétera me parece entonces que ubicar la mirada sobre esa construcción de mundos el modo en que participa la psicología es un ejercicio que no solamente se inscribe digamos en una mirada histórica sino básicamente en una mirada actual ¿sí? en una mirada que ponga en cuestión justamente qué tipo de sujetos se está produciendo en el marco justamente de una sociedad capitalística que de alguna manera le imprime un modo muy particular de relación entre sujetos pero básicamente entre los elementos técnicos ¿no? que van poblando el mundo de una manera muy especial donde ocupan un lugar preponderante en la construcción subjetiva ¿no? y que no necesariamente tienen que ver con dispositivos sino con sus funciones estoy hablando ahora en esta imagen del gobierno que de alguna manera ubicaba en el siglo XX estos grandes dispositivos ¿no? como la la escuela la familia la fábrica o el trabajo etcétera pero hoy en día todo eso es portable todo eso de alguna manera se inscribe en un pequeño aparatito que lo tenemos permanentemente con nosotros y que nuestra relación acaba cuando se acaba la batería pero que rápidamente la recargamos para seguir conectados y produciendo mundos ¿no? igualmente a mí me parece que esa disposición ética en relación a qué tipo de prácticas psicológicas y qué tipo de mundo construimos es una pregunta que parece recorrer los diferentes artículos y también gran parte de la obra sobre los que estamos pensando en torno a la temática del gobierno bueno dejo por acá si no continúo y le damos paso a la gente si quieren hacer alguna pregunta ¿tú eres el maestro de ceremonia? bueno es una gestión colectiva de la ceremonia entonces si alguien aquí quiere apuntar no sé si tiene algún comentario creo que solo para generar debate tengo que hablar por acá ¿no? sí bueno me gustar más allá que conozco sus trabajos me sorprendieron porque me parece una bueno un retrabajo ¿no? como un repensar continuo sobre el concepto de gubernamentalidad pero el tema que les quería preguntar y ponerlos en debate y más o menos desde la universidad y básicamente pensando en que también estamos involucrados en un proyecto de extensión también y me parece que el concepto de gubernamentalidad que están trayendo acá tiene que ver bueno que para pensar si pensamos en realidad el concepto de gobierno de Foucault digamos si lo hacemos como bien elástico sería la conducción de la conducta y básicamente esta idea de nueva grilla de análisis del poder también nos llevaría a pensar sobre digamos el problema de la agencia es decir como nos conducimos como conducimos a los otros es decir el hacer hacer tanto cuando digo otros quiero decir humanos y no humanos podemos jugar con esa idea también y hacerlo más todavía elástico y bueno me parece que ustedes plantearon el concepto de gubernamentalidad en ese término si bien Adriana trajo una todos trajeron esta parte como más micropolítica pero Adriana trajo esta idea más de estetización como propuesta ético-política para salirse como de esta quizás cosa hegemónica que está dado por el Estado pero mi pregunta es desde el punto de vista de la psicología también también habría como un supuesto sujeto a ser construido ahí cuál sería la digamos la propuesta ético-política de la extensión hoy en clave de gobierno digamos para conectar con para no caer en esta idea hegemónica de producir sujetos hegemónicos ¿no? ¿cuál sería cómo aportaría ahí el concepto de gobierno en términos de extensión? esa es la pregunta no sé si les habría extensión desde el punto de vista de la extensión universitaria creo que habría un tema gordo pero no sé era la idea ¿no? no sé si alguien mal bueno acá bueno linda pregunta para para debatir este bueno creo que un poco algunas cuestiones por ejemplo a esa pregunta algunas cuestiones son las han sido como un poco reflexionadas en en este trabajo que presentaba y tiene que ver con algunos aprendizajes colectivos que fuimos haciendo con los niños niñas adolescentes en punta de rieles cuando cuando trabajamos en ese proyecto de extensión que tienen que ver con esto con la con la cuestión de preguntarnos procesual y permanentemente sobre las prácticas que que realizamos junto con los actores voy a decir actores a los sujetos que componían ese colectivo que son diferentes heterogéneos este niños niñas maestras maestros personal de servicio policlínica policía del barrio la otra escuela no sé los vecinos la biblioteca no que yo creo que que bueno que el concepto de extensión universitaria está en discusión desde desde su inicio y origen está muy vinculado a la a la a la relación y a la articulación entre la investigación y las problemáticas propias de los momentos diferentes de la sociedad en la que la universidad habita y pero que su sentido ha variado y que no tiene una sola definición y acá tenemos Andrés que capaz que puede explayarse un poco más por ahí si quisiera pero me parece que la extensión no ocupe un lugar de implementación de políticas como en este artículo analizo un poco como en el marco del gobierno del frente amplio no conté que el marco de los dos proyectos que analizo en esta en este artículo son durante el gobierno del frente 2009 2018 2012 y después otras reflexiones 2018 y bueno y ahí mismo planteo como de alguna manera la universidad durante el periodo del frente amplio ha tenido un un fuerte una fuerte inspiración en los en los desarrollos de la extensión vinculada a componer de alguna manera la implementación de políticas públicas creo que el proyecto este de punta de rieles que se llamaba en el marco de su programa clínica territorio en tramo social nosotros estábamos cuestionando justamente esta relación sociedad civil estado universidad y dialogando mucho con el programa integral metropolitano de la comisión sectorial de la comisión sectorial de extensión y actividades en el medio sobre la función de la extensión y y me parece que una posibilidad tiene que ver en esta pregunta y ya dejo que plantea diego es justamente cuando decimos pensar las prácticas estamos hablando de singularizar las prácticas de no reproducir lo que se espera que se haga lo que se espera que se produzca o el objetivo a priori que tenemos con esta determinada con este determinado dispositivo como decía Andrés no es bueno que el niño se integre y se mantenga en la escuela lo que nosotros nos propusimos en ese proyecto sino que era pensar con los niños con las niñas con los amigos de los niños y las niñas con las maestras con la pediatra o no con la SOCAT este problematizar sobre cuál era cómo cómo se construía ese problema me acuerdo que el primer movimiento aquel era salir de la idea del niño problema o la línea de problema y pasar a pensar la situación yo no sé cómo se hace eso que vos preguntás pero lo que sí me parece es que hemos ido aprendiendo y ahora estamos con un nuevo proyecto de extensión que estamos tratando como de articular un poco todos estos aprendizajes y conocimientos que fuimos generando junto con los actores en distintas actividades que no sabemos lo que el otro necesita ni vamos a cubrir lo que el otro necesita sino que vamos a construir modos con el otro que llamemos al otro actor territorio comunidad colectivo las nuevas preguntas a partir de lo que está aconteciendo que en general puede ser un padecimiento un problema etcétera capaz que para seguir como en el debate y en el diálogo sí yo creo que extensión es muchísimo como para responder en términos de extensión porque hay prácticas de las más diversas y no solo de las más diversas sino de las más contradictorias de las más contradictorias coexistiendo y coexistiendo en un mismo territorio y no en una misma escuela por ejemplo o sea coexisten prácticas que son diversas que son totalmente contradictorias y eso tiene que ver también con 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 lo disciplinar y con las historias de las disciplinas y las improntas hay algunas actitudes de algunos servicios universitarios que son más como de trabajar para mí que hay que trabajar conmigo y ahí la construcción ni siquiera es teórica a veces en un trabajo de extensión universitaria capaz que ni dialogás en términos epistemológicos o teóricos con un otro o tal vez pueden convivir como nos pasó posicionamientos muy delesianos con posicionamientos muy marxistas sin que eso haga sucumbir nada sino que se genere una muy buena práctica porque hay un sentido político un sentido ético y hasta un modo de vincularse y de construir que trasciende ese otro plano de diferenciación digamos y con prácticas que quizá uno podría entender o marcos lo que quizá uno podría suponer que hay mucha más proximidad de repente hay una impronta mucho más jerárquica que se pretende instalar y que no permite la construcción son como ejemplos de la multiplicidad que encontramos yo creo que no sé por lo menos un poco lo que yo siento es que este tema este enorme concepto de la gubernamentalidad que es uno de esos conceptos que son lentes claramente es como que una vez que uno se calzó eso ya no puede mirar el mundo de otra manera vieron que hay conceptos que tienen como esa esa característica hay otros que por ahí son más intercambiables pero hay algunos conceptos o algunos posicionamientos que una vez que uno entra ahí ya no hay vuelta atrás bueno gubernamentalidad es uno de ellos y yo creo que no hay una no te da una receta no hay un modo de zafar ¿no? el modo creo como más o menos le venimos buscando y le venimos encontrando yo creo que tiene que ver con esto de la construcción colaborativa una construcción colaborativa requiere primero que nada habitar un espacio o sea si no estás ahí a mí me resulta medio raro en algún punto tenés que meterte ahí para identificar el problema con el otro digamos lo colaborativo de veras porque hay mucha bastardeada también cuando yo hice esta tesis de maestría me pidían un consentimiento informado de personas que no sabían leer ni escribir a la cual yo le tenía que traducir que era la universidad de la república o sea mentira mentira que efectivamente vos tenías una comprensión cabal de toda la dimensión institucional que había detrás de mi presencia allí mentira pero yo con eso hacía una tesis igual si tenía esa firma digamos ¿está? por suerte no tuve que pasar por esa por esa situación tan agarrante justamente por este proceso histórico de con quien yo venía trabajando digamos que me conocían a mí conocían más o menos lo que yo hacía y lo que elaboraba mucho más allá de qué significa qué se puede qué puede significar maestría en psicología social instituto de fundamentos y métodos mentira que de ahí vas a a tener un consentimiento informado digamos entonces cuando traigo esto de lo colaborativo quiero como poner el énfasis como en esta cosa no sé sostenida fuerte no no simplemente en una firma digamos o que esto de que bueno estamos ahí entonces eso por un lado y lo otro es esto repensar las prácticas o sea la gubernamentalidad te obliga a repensarte y repensarte y repensarte no zafar no zafar pero por lo menos no autoengañarte o no caer en cierta inocencia o no este es como el concepto de implicación en cierta medida también ahí o va como bien entrelazado entonces gobierno y extensión universitaria es un van juntos o sea por la perspectiva de gubernamentalidad porque hay que estar gubernamentalizado para estar acá ¿no? este y bueno ¿cómo sentir que uno puede manejarse en cierta fluidez de eso digamos yo que sé para mí es como esta cuestión de construir con el otro y y bueno y esta posibilidad de repensar y repensar porque sabes que estás ahí adentro te reconoces que estás ahí el micrófono está que ¿no? 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 sí yo quería comentar yo yo mejor yo pensaría así proponer algunos términos para pensar hacia esa relación pero jamás vamos a tener un método que vamos a dar una garan cualquier garantía de producir por ejemplo relaciones simétricas en términos de, qué sé yo, por ejemplo, de tener prácticas o tareas de intención que tengan una perfecta simetría. No va a haber, pero podemos tener unos principios que puedan nos ayudar en poner un poco de ayuda en el campo. Yo creo que primero, el primer principio es decir que las situaciones son completamente impredecibles, que vamos a encontrar en la práctica. Sí, pero por lo mucho que podemos suponer que vayamos a efectivamente a dar una gran contribución al mundo por tema de nuestra extensión, de nuestra investigación, impredecibles. O también que ya estamos vacunados contra todo lo que podría tener respecto de las prácticas más ingenuas. Eso es imposible. Solamente el campo de la investigación no tenemos como tener cualquier forma de anticipación. Entonces, lo que podemos ver es siempre estar atento a lo que se presenta como condición ahí. Y dentro de eso, yo propongo algunos temas. Primero, por más que exista, no es una ficción, existe una producción hegemónica de subjetividad, siempre algo escapa. Siempre algo está escapando. Porque, claro, por más que se busque una producción hegemónica de subjetividad, nosotros somos compuestos de muchos modos de subjetivación. No existe una forma de subjetivación. Somos efectos de muchas agencias que vamos a ir combinando de formas muy singulares en nosotros. Si nosotros cargamos formas de subjetivación, algunas artículos, otras ni tanto, bueno, yo creo que mucho de la desarticulación es lo que ayuda a poblar los consultorios de psicoanálisis, de psicología clínica, lo que sea. Pero no somos composiciones únicas y coherentes. Tenemos una multiplicidad siempre. Mismo, pensamos en la persona la más normotípica va a tener siempre una composición en tanto variada. Y después creo que la subjetividad está siempre en re-composición. O sea, con las fuerzas que incluso la propia extensión, la investigación propone. Entonces, ¿qué podemos hacer delante de eso? Bueno, primero siempre tener análisis del campo, de un campo, de pensar que todo es un poco como un campo, una red. No solo el servicio que proponemos, pero también ese otro que se presenta en nosotros. Es una red de composiciones de modos de subjetivación. Diríamos que sería un poco como un bricolaje, una formación heterogénea. Pero, ¿cómo podemos tener ahí una orientación, además de estar siempre volvidos a comprender lo que pasa? Bueno, yo pienso que jamás vamos a tener una situación de completa simetría con los campos que proponemos. Sin embargo, es interesante buscar algo de simetría. ¿Y qué digo de algo de simetría? De buscar siempre, pensando en esa relación de poder que tenemos como psicólogos, como investigadores. Intentar decir que, especialmente en el campo de la extensión, yo diría también de la investigación, que nuestras versiones con que venimos, con todos los dispositivos técnicos, el término de consentimiento y tal, no nos hace, no hace nuestras versiones efectivamente mejores que las de las demás. Eso es una cosa muy interesante, porque si efectivamente tenemos eso, perdemos lo más interesante que pueda tener una actividad de investigación o de extensión, o sea, de encontrar otras versiones. O sea, siempre estar atento a esa simetría, pero nosotros jamás vamos a lograr apagarla de eso. Pero la atención se hace en el propio acto. Y o sea, una vez que llegamos con el mandato de investigadores, de psicólogos, eso cobra alto precio. Entonces, siempre estar ahí tentando. Y el hecho de hacer que las otras versiones también puedan ser interesantes, yo creo que nosotros no estamos propiamente produciendo un mundo donde que se apagan todas las diferencias en la producción de subjetividad, o que va a ser un mundo más justo. Pero al menos estamos abriendo posibilidades para que la gente tenga un espacio donde pueda acoger otras formas de subjetivación, y principalmente de poder, un poco por el contacto con nosotros, tener la posibilidad de acoger un poco a esa diversidad. Y yo creo que hoy en día vivimos, en Brasil es un ejemplo muy claro de eso, una especie de un mundo que, a pesar de toda la diversidad de producción de subjetividad que tenemos, hay fuerzas muy significativas que están ahí distribuidas por los medios de comunicación, por las redes sociales, que buscan aplastar toda esa diversidad. Es así como fuerzas contra ecológicas en el sentido de diversidad. Entonces, yo creo que sería un poco nuestra función estar atento a esa búsqueda de simetría, estar atento a la diversidad de formas de subjetivación, e incluso estar atento a la propia diversidad que somos nosotros como forma de subjetivación. Y yo creo que si abrimos esa posibilidad sin las formas totalitarias, que sean principalmente, que las vemos hoy mucho a la derecha, pero recordemos también que las izquierdas también producen esas formas totalizantes o totalitarias, que tenemos que estar siempre atentos, que nada va a garantizar porque estudiamos Marx, Foucault, Deleuze, o aún autores que sean locales, nada va a nos dar garantías que podamos estar así vacunados contra esas formas que en términos de vida colectiva, en términos de subjetivación, sean contra toda una diversidad ecológica. Entonces, es algo que tenemos que tomar en los principios, pero siempre pensar en el local. Y eso que yo tomaría ahí como base, así provocado por la pregunta siempre muy oportuna de Diego. Y ahí paso a Jorge, si me quiere. Yo, no, suscribo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? A mí me... Esa cuestión de la relación entre la universidad y sociedad es un elemento que insiste, digamos, ha insistido en nuestra formación, y quiero hacer énfasis en una cuestión nada más, esta cuestión de la relación, ¿no? Cómo uno habita esa relación, esto que decía André, que decía Adriana, que dijo Artur, tiene que ver con la construcción justamente de los modos de vida y de mundos que de alguna manera se propone de las prácticas que realizamos a nivel universitario. A mí se me vinieron a la cabeza a medida que conversábamos justamente aquellas nociones que intentaban pensar al sujeto, ¿no? Bueno, la adaptabilidad, una adaptación crítica, un sujeto crítico, ¿no? Que son también conceptos muy fuertes que de alguna manera asignaron la práctica y que tenían, de alguna manera, un horizonte, una sociedad final de un tipo específico, ¿no? Y que creo que eso no lo tenemos ya a esta altura, sino más bien vamos sobre cuestiones... Creo que hay una dimensión de la inmanencia, que la inmanencia no quiere decir que esté desconectada de lo global, sino que la inmanencia justamente sintetiza y justapone todo lo global, y que de alguna manera, justamente en esa inmanencia, pensar las prácticas, que refiere también a pensar los conceptos, porque los conceptos que de alguna manera totalizan la vida cotidiana, la subjetividad, también de alguna manera imprimen barreras para justamente controlar una relación con la sociedad que puede provocar lo que no queremos provocar, ¿no? En el sentido de, justamente, anular al otro, silenciarlo, o de alguna manera no generar prácticas colaborativas. En ese sentido, me parece que hay una dimensión de habitar esa relación de la universidad a través de la extensión, la relación entre universidad y sociedad, habitarla colaborativamente, dándole lugar al otro, pero en nuestro lugar también, y saber que de alguna manera circulan conceptos y formas de pensar la vida diferente, y que esa diversidad puede ser aplanada por algún concepto que intentemos forjar e instalar en la vida de las personas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, hay que pensar en esa dimensión de respeto, el cuidado y la responsabilidad, que de alguna manera se inscribe en esa relación también. Bueno, yo dejaría por acá. Compañeros, si quieren hacer alguna pregunta. Última oportunidad. Última oportunidad. Les agradecemos mucho a los presentes, a la gente que quedó por ahí. También el agradecimiento a los traductores y traductoras. Sí, que quede como en lo público también esto, que lo hemos hecho a nivel privado, pero nuestros capítulos fueron traducidos por estudiantes y docentes que trabajan con Artur, y fue también un proceso de aprendizaje, por lo menos para mí, porque estuvo bien interesante mandar algo en español. El portugués y el español tienen muchísimas resonancias, pero también hay divergencias, y ahí hubieron que ponernos a dialogar y también a pensar y a conocer especificidades, y eso fue un proceso muy rico. En particular fue Bruno Forox quien se cargó de dialogar conmigo por este artículo, pero bueno, fue un equipo, y quería dejar el agradecimiento también para ellos y ellas. Bueno, y antes de cerrar, mandar un saludo a Claudia Prieto de Rivera y a Sindra de Bona de Brasil, que están por YouTube acompañando acá el evento. Bueno, muchas gracias. Aquí es agradecimiento, agradecimiento al público, al Diego siempre con buenas provocaciones aquí, pero también dar los nombres de los traductores. Bruno, que acabó se poniendo como un organizador del libro, empezó como traductor. Bruno ha sido un colaborador incansable. Entonces agradezco aquí públicamente a Bruno, pero también a compañeros que también descubrimos en el camino. También a María Clara Carillo y Felipe Carillo, que son profesores del Instituto de Psicología. Jóvenes profesores, pero ya con tremenda responsabilidad y auxiliaron mucho con el tema de la revisión, de la traducción. Y por fin, tengo dos agradecimientos más. A Andrés, un gran compañero, el Andrés que está aquí, pero Andrés que es un compañero que descubrimos así en el posgrado en educación y que auxilió de una manera muy profunda en el trabajo de traducción. Ha sido un gran compañero y es uno de los que está proponiendo aquí la traducción para la lengua española y tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora está en Tegucicalpa con actividades laborales, pero Andrés seguramente va a contribuir con nosotros. Y por fin, Fernando Machado, que ha sido también un gran compañero en la organización del libro y tal. Incansable. Y a todos ellos, nuestro agradecimiento y esperamos tener, quizá en un año o dos, tener el libro en español. Vale. ¿Cerramos? Muy bien.